lo que me está cogiendo hielo sigue nevando en madrid sigue nevando en madrid y mira como estoy cogiendo mucho hielo coche 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 chicos esta vez no está nevando tanto pero está arribando y bueno y a nosotros nos gusta la nieve cuando tanto postres que como tan grande ahora están apareciendo poco grande grande de todo muy bien